¿Qué se puede poner peor? Ojalá el mar levantara y hasta tierra la inundase, aunque en cualquier esquina me caiga decimamente chaparrones, cuenta que había una vacina, el almacén de habla a su casa, el tataracacín. Y no jodas de un bolón, pirata y vividor, que de nuevo nos ha vuelto a demostrar, pa' que nos vale. Que si se baila y se canta, es para ocultar su llanto. Nunca te olvides, de que te quiero. Tengo una cadena con el jabón de sentimientos, borra de la luna de los abrazos a fuego lento. Y se perea los dos, y todo es buen amor. Chernobyl es igual que Cádiz, con más mutaciones. Cádiz, con más mutaciones.